La Playa de Anaquena Los impresionantes Muay Lo que la convierte en una playa única en el mundo Para muchos, un rincón perfecto Porque en este mismo lugar Podemos disfrutar de la gastronomía isleña Nosotros tenemos dos variedades de ceviche Que es el ceviche arapanuy Que ese sería el pescado del día Por ejemplo, hoy, atún Acá ustedes pueden encontrar empanadas La típica atún queso, el atún solo También tenemos empanadas de la casa Hay una que es muy dapanuy, como le digo yo Que es atún plátano porque es agridulce El aroma y el sabor de esta empanada De atún plátano Es algo que sí o sí Hay que experimentar en dapanuy Anaquena es un lugar increíble Pero no es la única playa paradisíaca Que tiene Arapanuy A pocos metros por un estrecho camino Podemos encontrar el sector de Ovaje Y ahora Ana Felipe Bienvenido a esta hermosa playa Que se llama Ovaje Esta playa es famosa por su arena color rosa Debido a los acantilados de origen volcánico Que la rodean Y por sus aguas cristalinas Ideales para practicar snorkeling Lo bello de esta playa Es poder venir en familia Y practicar un bello deporte Que es snorkeling Donde vamos a tener la oportunidad De poder ver peces de múltiples colores Lo que uno puede ver bajo el mar Es realmente impresionante Estamos en un paraíso realmente de Chile Para mí el Caribe chileno Ojalá que cada chileno pudiera venir a Isla de Pascua Por lo menos una vez en la vida Maravillada Las playas, la gente, las comidas Lugares preciosos, el mar exquisito Que vengan todos a la Isla de Pascua En la calle Atamutequena La principal de Hangarúa Se encuentra el ballet cultural Karikari Que desde 1996 Atrae a miles de turistas Que buscan conocer parte de la cultura Arapanui Somos el gran ballet cultural Karikari Con 27 años de trayectoria Los invitamos a conocernos Con una experiencia maravillosa Entre experiencia gastronómica Show cultural Con los mejores artistas de Arapanui El ballet cultural Karikari Es otro de los imperdibles de Arapanui Un lugar donde los turistas Se envuelven en la cultura Se los recomiendo 100% Es increíble ver la cultura Vibrante, la historia Cobrando vida En el show Es primera vez que vengo Me gustaría venir varias veces más Porque realmente es inolvidable Fue muy entretenido Al principio me dio vergüenza Pero luego lo pasé súper bien Arapanui es uno de los destinos mágicos Que tiene Chile Playas, gastronomía Una variedad de actividades Y una cultura única Que sigue viva La isla ya está abierta Estamos muy contentos De recibirlo Y que vengan todos A ver este increíble baile Que es El Karikari Y Orana Durante estas semanas De verano Entonces les vamos a estar Mostrando junto a Carolina Sepulveda Las principales atracciones turísticas Que tiene Arapanui Que ya se empieza a preparar Para su gran festival cultural Llamado Tapati Que se realizará desde el 3 Al 11 de febrero Pero de eso Les voy a estar contando luego Yo me empiezo a despedir Y Orana Moururu